Este no es un video feliz. En estos días se ha cometido una injusticia realmente indignante y nuevamente el afectado es el deporte femenino, esta vez el mundo del surf femenino, donde ahora la nueva imagen del surf femenino se ve así. Y eso no es lo peor de todo. La mejor y más inspiradora surfista mujer, mujer biológica, fue la más afectada. Por simplemente decirlo que para muchos de nosotros es simple sentido común. Hoy hablaremos de esto, pero antes quiero que este canal le llegue a todas las personas posibles, así que por favor ya sabes qué hacer. También les dejo mis redes sociales, vayan a seguirme para conversar más a gusto. Hola, soy Jimena, en este canal hablaremos de cultura, nostalgia y lo que se me cante. Ahora sí, comencemos. Bethany Hamilton es muy probablemente la mujer surfer profesional más conocida por su impresionante historia. Bethany perdió un brazo por el ataque de un tiburón en el 2003, cuando tenía tan solo 13 años de edad. Bethany sirvió como inspiración para todo el mundo cuando regresó al surf un mes después de su ataque, a pesar de su grave lesión. Dentro del año, Hamilton volvió a participar en competiciones y ajustó su técnica para compensar la extremidad perdida. Continuó con éxito en el mundo del surf ganando un título nacional en el 2005. En el 2008 comenzó su primera temporada de competición en la Liga Mundial de Surf. Con el tiempo compitió y tuvo un increíble desempeño en muchas competencias. Su historia fue tan inspiradora que se le hizo una película taquillera en el 2011 llamada Soul Surfer, que seguro ya la han visto por ahí. Es una oradora motivacional y tiene un libro bestseller sobre su conmovedora historia. Una mujer completamente impresionante. Una inspiración que surfeaba mejor que la mayoría de los hombres con dos brazos. Bethany tenía una hermosa vida junto a su familia, pero en febrero del año pasado se atrevió, tuvo la audacia de expresarse en contra de las mujeres trans compitiendo en el surf femenino. Luego de que la Liga Mundial de Surf anuncie una nueva regla que permite que hombres biológicos o mujeres trans puedan participar en competencias femeninas de surf. Siempre y cuando mantengan un nivel de testosterona adecuado por 12 meses. Pero como ya lo hemos dicho acá en este canal antes y lo avala la ciencia, eso no les quita la masa muscular, el grosor de la piel, la altura, la capacidad pulmonar, la fuerza en general y muchos aspectos más que le da una clara ventaja al hombre biológico promedio sobre la mujer biológica promedio. Esto fue lo que ella declaró. While I address this issue, I want to be clear that I strive to have love for all of mankind, regardless of any differences. But this concerns me as a professional athlete that has been competing in the World Surf League events for the past 15 plus years. And I feel that I must speak up and stand up for those in position that may feel that they cannot say something about this. I think many of the girls currently on tour are not in support with this new rule, and they fear of being ostracized if they speak up. So here I go. Questions I have that I want to consider with you. How is this rule playing out in other sports like swimming, running, MMA? Have any of the current surfers in the World Surf League been asked what their thoughts and opinions are on this new rule before it was passed or announced? Should there be a conversation with the 17 women and all of the men on tour prior to a rule change such as this? Is a hormone level an honest and accurate depiction that someone indeed is a male or female? Is it as simple as this? Who is pushing for this huge change? Does this better the sport of surfing? Is this better for the women in surfing? If so, how? How did whoever decided these hormone rules come to the conclusion that 12 months of testing testosterone make it a fair and legal switch? Why is the WSL's statement about trans women competing with women and yet there's no mention of converted women competing with men? I personally think that the best solution would be to create a different division so that all can have a fair opportunity to showcase their passion and talent. And I think it's really hard to imagine what the future of women's surfing will be like in 15 to 20 years down the road if we move forward allowing this major change. But we are seeing glimpses of male-bodied dominance in women's sports like running, swimming, and others. My hope is that if I ever have a daughter who is competing in surfing or any sport and also for all the aspiring young generation of women, to have a bright and promising opportunity in her ambition to be the best of the best women in her sport. I personally won't be competing in or supporting the World Surf League if this rule remains. Thanks. Otra mujer valiente que defiende su postura de forma sumamente respetuosa. Expresó preocupaciones genuinas que atletas, padres, entrenadores y personas como nosotros con sentido común han tenido. Preguntas que todos nos hacemos a diario porque este mundo se ha vuelto completamente insensato. Una mujer que ha competido en desventaja durante la mayor parte de su carrera profesional. A sus cortos 13 años de edad perdió el brazo de la forma más horrenda posible. De la forma en que solo en nuestras peores pesadillas podríamos imaginar. Podría haber tomado eso como excusa. Decir que no puede competir, que su vida es muy difícil y rendirse. Pero nunca lo hizo. En mi opinión es la persona más calificada para entender cómo se siente realmente la frustración de estar en desventaja por algo que no controlas. Defendiendo a las mujeres surfistas que no tienen la voz y la plataforma que ella tiene. Y muchas personas como yo quedamos increíblemente impresionadas y agradecidas por su valentía al expresar esto. Pero obviamente toda la turba de idiotas, que desafortunadamente es mucho más ruidosa que nosotros, se le vino encima por oponerse la absurda idea de que hombres biológicos compitan con mujeres biológicas. No pondré los comentarios porque son la misma estupidez de siempre, pero hubo uno que sí me llenó de ira. Cosas malas le suceden a las personas intolerantes e ignorantes. Bueno, una de esas cosas ya te ocurrió. Carita riéndose. Ni siquiera responder ese comentario que viene claramente una persona asquerosa. Terrible. Pero lamentablemente esta respuesta no me sorprende en absoluto de esta gente. Y ella ha tenido que lidiar con personas así desde entonces. Lo bueno es que ella ya ha sufrido bastante en su vida como para que comentarios estúpidos de gente estúpida le afecten. Y no se ha dejado amilanar por nadie. Se ha mantenido en su posición y ha seguido defendiendo los derechos de las mujeres deportistas. Pero con todo esto, el patrocinio y relacionamiento que Hamilton tenía con la icónica y reconocida marca de surf, Rip Curl, de más de 20 años, se rompió. Rip Curl. Cobardes. Como si no fuera suficiente que potencialmente el surf femenino se pueda ver completamente destruido por el ingreso de hombres biológicos a la competencia, Rip Curl, un mes luego de romper contrato con Hamilton, presentó a una deportista transgénero como imagen de su nueva campaña para promover, y oh sorpresa, el surf femenino. Sasha Lowerson, de 44 años, apareció en la página de Instagram de Rip Curl Woman el jueves como parte de la campaña Conoce a las héroes locales de Australia Occidental. Cabe señalar que esta persona durante los últimos 35 a 40 años de su carrera compitió como hombre. Solo los últimos tres años decidió competir como mujer. Un dato importante que recalcar. Sí, la marca más importante del surf, Rip Curl, dejó a Bethany Hamilton, la surfista más importante, por oponerse a que hombres surfeen en la liga femenina, y luego eligieron un surfista masculino que compite en la liga femenina como embajador de las mujeres. ¿Puedes imaginar esta decisión? Elegir a esta persona en lugar de estar del lado de la increíble mujer que es Bethany Hamilton, o al menos apoyar que tiene derecho a tener una opinión individual. ¿No es la libertad de expresión una de las razones por la que tanto lucharon las mujeres de anteriores generaciones? Claro, porque una mujer biológica de tan corta edad, 13 años, que a pesar de perder su brazo en un incidente que ha tenido que ser sumamente traumático, no se rinde y contra todo pronóstico siga compitiendo ganando muchos premios a pesar de su discapacidad. Inspiración para todas las mujeres y hombres del mundo. Vale mucho menos que un hombre de 44 años, que usa el concepto de mujer como disfraz, y que encima, con toda su cobardía, decide entrar a competencias femeninas. Qué desmotivador que una mujer con tanto mérito sea insignificante al costado de un hombre catalogado como valiente por salir a la calle en vestido y lápiz labial. Nadie dice que no pueda surfear. La primera mujer transgénero surfer bacán me parece chévere. El hecho es que quiera competir con otras mujeres. Ahí es donde yo dibujo la línea. Yo no veo posible percibir un mínimo de respeto de alguien que no le importa pasar por encima de las demás personas. ¿Cómo puede ser posible que una mujer defendiendo su deporte pierda patrocinios, relacionamientos, y encima se gane el odio de tanta gente? Y encima, rip girl, el relacionamiento más importante que tenía, ponga de reemplazo a una mujer trans de 44 años, que acaba de hacer su transición hace solo 3 años, y al toque ya quiere competir con otras mujeres. Debe ser sumamente desalentador y frustrante estar en una posición como esa. Mujeres y niñas merecen ser campeonas en sus propios deportes. ¿Cómo eso puede ser tan difícil de entender? Rip girl deshabilitó los comentarios de este post porque obviamente va a haber gente indignada, y curiosamente la mayoría de indignación venía de las mismas surfistas femeninas. Rip girl woman, ¿quieres crear un espacio positivo silenciando a tu audiencia principal de surfistas femeninas que están preocupadas por lo que estás promocionando, que se preocupan por el futuro de su deporte? ¿Sí? Suena muy positivo, rip girl. Igual pude encontrar algunos comentarios como estos. Fui atleta universitaria. Esto duele porque no es como si las mujeres pudieran unirse a los deportes de hombres y ganar. No estamos construidas de la misma manera que los hombres. Denles a los trans su propia liga. Decepcionada, rip girl. Buena suerte a todas las surfistas competidoras ahora. Y mi favorito. La razón por la que existe Rip girl woman es porque querías un espacio para que las mujeres se relacionaran y estuvieran en igualdad de condiciones entre ellas. No se trata de exclusión, sino de reconocer nuestras diferencias. Exacto. No hay odio. No entiendo por qué no entienden eso. No hay odio. Es preocupación a favor de las mujeres, lo cual es por lo que Rip girl woman, la marca, debería representar. Todavía hay un poco de sentido común en este mundo y si se dan cuenta, es de surfistas mujeres. Ellas son las que están en contra porque claramente saben la injusta desventaja con la que se enfrentarán. Nadie tiene derecho a comentar más que las atletas. No importa qué diga la turbo o qué diga yo. Debemos escucharlas a ellas. Justo se volvió viral un video hace poco también de una bailarina real frente a una bailarina transgénero que obtuvo un lugar en la prestigiosa Royal Academy of Dance. Veamos si notan la diferencia. Claramente este hombre solo consiguió un lugar en el Royal Academy para hacerle el check a la diversidad simplemente porque es trans. Nada más. Permíteme decir algo con mucha pasión. Solo los hombres más débiles quieren competir con mujeres y solo los más débiles intelectualmente lo celebran. Eso debe quedar súper claro. En Oregon, un hombre y su esposa, coaches por 25 años de equipos escolares, renunciaron esta semana porque las escuelas de Estados Unidos están permitiendo que hombres biológicos compitan en deportes femeninos. Ellos dicen que no van a mentirle a los niños e invitan a los demás coaches a participar. Acá les muestro el video. Hi, Dave Brown from Stand Tall. Last night, my wife and I resigned our head coaching positions for varsity and JV girls tennis at our high school we were at. For the last 25 years, I've coached varsity basketball, varsity tennis. Coached in over 1,090 games, won 667 and lost 123. I've had a lot of success. But I finally reached the point where I had to resign last night because of boys playing girls tennis. And the reason we did is we're just not going to support boys playing girls sports. This is wrong on every level. These are not girls. They're boys saying they're a girl. They're playing a fall sport. Come back and play a girls sport and go back to playing a boys sport. All I have to do is change the paperwork at the district office. I'm not going to support it. I'm never going to lie to a kid and every girl has come along now expect every adult to do the right thing and protect them. We're not protecting girls now. We have boys in the locker room watching girls go through their get ready for practice or a match or a game. How wrong is that for a girl to have to endure something like that? Sabes que la cosa se está poniendo brava cuando líderes reclutadores de talentos deben tomar medidas extremas para proteger el deporte femenino. ¿Cuál es el mensaje para las jóvenes? ¿Aceptar simplemente que los hombres se adueñen de sus sororidades, de sus deportes y de sus baños? Sí, baños. Una profesora llamada Jessica Tapia fue despedida por oponerse a que hombres biológicos puedan entrar libremente a los baños de mujeres en las escuelas. Miren esto. I'm in a unique position. I'm a PE teacher. I oversee a locker room. I will not be allowing biological males into the female locker room. And they said, we have a whole other issue then because you have to. That would be discrimination if you didn't. I just couldn't believe it. How would parents feel knowing that there's potentially biological males now being allowed to enter their daughter's private changing space at school? I don't think the majority of parents would be happy with that or allow that, but the problem is they don't know. Esto ya no da risa. Ya no podemos tener mucha tolerancia por gente como esta que está pisoteando los derechos de muchas mujeres y niñas. Sobre todo los derechos por los que lucharon muchas mujeres y niñas. El patriarcado sigue vivo, solo que ahora se puso falda y no puedo creer que tengamos que volver a luchar por los derechos que ya habíamos conseguido gracias a todo el trabajo de las anteriores generaciones. Así aún no haya pasado en nuestros países latinoamericanos. Es importante oler lo que podría pasar si seguimos con la guardia abajo. Muchos de nosotros dimos toda la tolerancia que pudimos. Toda tolerancia fue aclamada como agravio, como ofensa, como no es suficiente. Y ahora gracias al miedo nos encontramos aquí en una situación que potencialmente podría arruinar por completo el deporte femenino, los espacios de mujeres, la seguridad de mujeres, el significado de ser una mujer. Y todo esto pasó cuando aún en el oriente las mujeres siguen siendo abusadas, donde el machismo sigue vivito y coleando. Mientras en el oriente una mujer no tiene ni voz ni voto, en el oeste estamos quitando la voz y voto de mujeres increíbles que lograron ser brillantes gracias a la lucha de sus antecesoras. ¿Acaso queremos retroceder? Desalentador por donde lo veas, no te quedes callado, callada. Alza la voz cuando veas una injusticia porque si tanto vale ruido de estas personas, tendremos que aprender a hacer ruido también. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Eso ha sido todo por hoy, ahora quiero saber sus comentarios, si están de acuerdo conmigo o no, que les parece toda esta situación. Los leo a todos. Para las personas que quieran apoyar a este canal, al costado del botón me gusta está el botón de super thanks. Y para mi gente de Perú, les dejo mi código de YAPE y PLIN para recibir sus propinas. También les dejo acá mis redes sociales, vayan a seguirme para conversar más a gusto. Muchas gracias por llegar hasta acá, hasta el próximo video. Les mando un beso. Chau chau. Chau chau.